Llega Vinos de Lujo De 2 al 6 de noviembre en el Alvear Palas Hotel Los mejores vinos de Argentina en un solo lugar Vinos de Lujo Viví un momento único y exclusivo 5 días para disfrutar de los mejores vinos argentinos Hola, buenas noches Soy Estela Perinetti en Oliva de Caro Tengo el gran placer de estar acá en Vinos de Lujo Que es el evento, yo diría, más importante para los vinos de Argentina Porque convoca a todos aquellos que hacemos grandes vinos O que intentamos hacer grandes vinos Argentina tomó un desafío hace 10 años o más Y este es el lugar para mostrarlo Y este es el lugar para mostrárselo a nuestro público argentino Que a veces no siempre tiene la oportunidad de probarlo Todos juntos en un mismo lugar Y en un lugar de lujo como es el Alvear Palas Viví un momento único y exclusivo Vinos de Lujo 2015 Del 2 al 6 de noviembre en el Alvear Palas Hotel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!